Novena al Sagrado Corazón de Jesús Rendida a tus plantas de tu amor implorando el perdón Corazón de Jesús amoroso, Corazón de Jesús Redentor Nuestro pecho dulcísimo inflames en el fuego inmortal de tu amor En el fuego inmortal de tu amor Sexto día, el corazón del buen pastor Familia Cristo Vidente, les deseamos un excelente día Nuevamente nos reunimos reflexionando, meditando y contemplando hoy El sexto día de la novena en dedicación al Sagrado Corazón de Jesús Empezamos este sexto día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Hoy meditaremos el corazón del buen pastor He venido para que los seres humanos tengan vida y la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas Yo soy el buen pastor Conozco bien a mis ovejas Y mis ovejas me conocen a mí Como mi Padre me conoce y yo conozco al Padre Y doy mi vida por las ovejas Tengo otras ovejas que no son de este redil A ellas también las llamaré Y oirán mi voz Y habrá un solo rebaño y un solo pastor Salmo El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes pastos Él me hace reposar A las aguas de descanso me conduce Y reconforta mi alma Por el camino del bueno me dirige Por amor de su nombre Aunque pase por quebradas oscuras No temo ningún mal Porque tú estás conmigo Con tu vara y tu bastón Y al verlas voy sin miedo La mesa has preparado para mí Frente a mis adversarios Con aceites, perfumes, mi cabeza Y rellenas mi copa Irán conmigo la dicha y tu favor Mientras dure mi vida Mi mansión será la casa del Señor Por largos, largos días Meditación Señor Jesús Tú estás en medio de nosotros Reunidos en tu nombre Nos llamaste A tu seguimiento Nos hiciste hijos de Dios Nos congregaste en tu iglesia Estás en medio de nosotros Como servidor Como el buen pastor En medio de su rebaño Te pones a la cabeza del rebaño Para conducirnos a los buenos pastos Para defendernos Y para dar seguridad A nuestra vida Vas en busca De la oveja perdida Curas a la oveja herida Y la echas al hombro La que está muy débil Y pequeña Tú nos conoces Por nuestro nombre Y nosotros identificamos Tu voz Tu rostro Tu corazón Te adoramos Proclamamos nuestra fe Y nos confiamos A tu amor Con todo tu corazón Deseas reunir En tu iglesia Todas las ovejas perdidas O dispersas Aún son muchas Las que tienes que volver A encontrar Y reunir Nos quieres unidos Y solidarios En tu seguimiento Y sin embargo Tu iglesia Sigue desgarrada Por la división Debilitada Por nuestro pecado Asaltada Por el error Perseguida O Escarnecida La iglesia La iglesia Ve como muchos De sus hijos La abandonan Se hunden En indiferencia O en la oposición Se descubre Pequeña Y débil En el mundo Que no conoce A Dios Tu padre Somos tu pueblo Señor Somos rebaño Y elote De tu heredad Atiende Atiende Y mira Ven En ayuda De tu iglesia Nos has dado Tu espíritu Y nos congregas Y nos guías Hoy por medio De los pastores Que has elegido Fortalece Nuestra unidad En torno Al papa Y a los obispos Danos Sólidas Vocaciones Sacerdotales Religiosas Y misioneras Haz de todos Los cristianos Hombres y mujeres Radiantes De fe Portadores De tu evangelio Vuelvenos A todos Los laicos Y pastores Siempre más Solidarios Y responsables Del anuncio De la buena Noticia Del reino El soplo De espíritu Hizo nacer A la iglesia En todo El mundo Que sepa Ella decir Tu palabra A los pueblos De las diversas Culturas De la tierra Que sea Testimonio vivo De tu voluntad De salvar A todos Los seres Humanos Fortalece A la iglesia Jóvenes Que a su vez Sean misioneras Sean la alegría Y la fuerza De los religiosos Religiosas Sacerdotes Y laicos Que las Han fundado Guárdalas En la Esperanza En su servicio Tú Que incansablemente Buscas a la oveja Extraviada Permítenos Estar En el camino De quienes Se pierden En el Anonimato O a la miseria De nuestras Ciudades O se Descarrían Siguiendo A guías Perversos Que nuestras Comunidades Sean Radiantes Y abiertas Acogedoras Y activas En cambiar El mundo Gozos Con la Corona Ceñido De espinas Tu corazón Nos muestras La compasión Que por el Hombre Has tenido Y por eso Nuestro olvido Te hace Sufrir Oh Amor Santo Todos Los pueblos Te adoren Corazón Amable Y Santo Todos Los pueblos Te adoren Corazón Amable Y Santo Todos Todos Los pueblos Te adoren Corazón Amable Amable y Santo, todos los pueblos te adoren, corazón amable y santo. CULTO Señor Jesucristo, enséñanos a ser mansos y humildes de corazón, para amar a nuestros hermanos como tú nos amas y transformar toda nuestra vida en una continua entrega a los demás. En unión con la Virgen, nuestra Madre, te rogamos en especial por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes y los Misioneros, que tienen la vocación de unir toda la humanidad en el amor. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recibelo y poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, amados sean todas partes, el sagrado corazón de Jesús, ahora y por siempre. Oración final Familia Cristo Vidente, les invitamos para que nos acompañen con esta oración, hoy, en este sexto día, en dedicación de la novena al sagrado corazón de Jesús. Bendito seas, Señor, por tu iglesia. Bendito seas por nuestros pastores. Bendito seas por quienes se consagran al servicio del reino. Alabado seas por aún decirnos, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre se complace en darles el reino. Juntamente decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Este sexto día de la novena en dedicación al Sagrado Corazón de Jesús ha terminado. Podemos continuar en la paz y en el amor del Señor. Amén. Novena al Sagrado Corazón de Jesús